¿Qué es la reunión de comité ejecutivo de CONFED? Estamos en el marco de la reunión de comité ejecutivo de CONFED. Esta es la segunda que hacemos acá en la UCASAL y el objetivo es federalizar las reuniones, hacer que el CONFED, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, llegue a los distintos lugares de la República Argentina. Objetivo fundamental es que tratemos temas relacionados a la investigación, a la extensión, a las relaciones internacionales en que la ingeniería se desarrolla. O sea que todo eso permite que definamos los estándares de la ingeniería que luego tenemos que acreditar ante el Ministerio de Educación. El beneficio para el alumno es que nosotros vamos a proponer mejores formas de enseñar, mejores procesos de educación y tratar de insertar el paradigma de las competencias en la enseñanza de la ingeniería. Primera vez que estoy acá en UCASAL, a la cual le agradezco la bienvenida y en lugar para hacer esta reunión, el comité ejecutivo ampliado del CONFED, en el cual tratamos temas que una vez por mes nos juntamos a discutir. En este caso estamos discutiendo programas y proyectos que tenemos de CONFED y como el de laboratorios remotos. Estamos atrás de un sistema que va a permitir no solo remotizar más laboratorios para que los estudiantes de distintas unidades académicas puedan acceder, sino además una plataforma que permita compartirlo a nivel país. Por otro lado, cuestiones de género y de capacitación en temas de género que estamos haciendo a nivel país. Y bueno, así en grandes rasgos el proyecto de la acreditación de nuestras carreras. Estamos acreditando casi 500 carreras de ingeniería a nivel nacional y eso es todo un desafío para el sistema universitario. Y es nuestra intención poner este año en marcha el sistema de laboratorios remotos que lo estamos haciendo con apoyo de la Secretaría de Política Universitaria, del Ministerio de Educación de la Nación. Un programa que realmente creo que va a revolucionar el aspecto de la enseñanza práctica y el aprovechamiento de recursos entre las distintas unidades académicas, algo que no es común, digamos, en nuestro sistema universitario.